Bueno, Citlaly es un estudiante que actualmente se encuentra estudiando Desarrollo de Negocios en el área de Mercadotecnia en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río en Querétaro, México y cursa el décimo cuatrimestre. Yo en realidad, en la de la Universidad que vengo de México, estudio Diseño Gráfico de la Comunicación y es como que algo que me apasiona mucho entonces hacer, no sé, los logotipos, el branding y todo eso me encanta. Las actividades más típicas que realizo acá en mi día a día básicamente para mi bienestar es ir al gimnasio acá en la UCM también estoy en un torneo ahora con un grupo que jugamos todos los lunes, creo que son como siete partidos llevamos tres, hemos perdido todos Hace poco fui con Valentina Marroquín quien fue estudiante de intercambio allá en mi universidad, la Católica de la Santísima Concepción me invitó a jugar tejo, el tejo colombiano que era como tirar una piedra y que explotara una, como un triangulito de pólvora La experiencia que yo he tenido hasta el día de hoy, tanto en Manizales y tanto en la Universidad Católica me ha ayudado bastante a que mi experiencia sea inolvidable y sea una experiencia bastante buena así que también te quiero invitar para que si tú quieres o te animas puedas ir a mi país a Bolivia, a Santa Cruz y ser parte también de esta experiencia así que no te lo puedes perder A todos los que quieran ir a mi universidad son muy bienvenidos o sea, los recibimos con los brazos muy abiertos y se les quiere mucho Los dejo a todos ustedes invitados a Chile y ojalá a mi universidad para vernos las caras de nuevo